El Evangelio de hoy está tomado del capítulo décimo de San Lucas. Es un pasaje bien conocido, Cristo que llega a hospedarse, seguramente con sus discípulos, a la casa de dos hermanas, Marta y María. El lugar de esa población es bien recordado por el pueblo cristiano, Betania. Y allá va Cristo, a Betania. Vemos la actitud de las dos hermanas. Una de ellas, Marta, se esfuerza por atenderlo en términos del oficio de la casa. Seguramente bebidas que puedan refrescar la sed, comida que pueda aliviar el hambre, un lugar cómodo donde reposar el cuerpo. María, por su parte, parece simplemente fascinada por la palabra de Dios. A los pies de Jesús, es decir, en la actitud clásica de los discípulos, según la costumbre de los judíos, a los pies de Jesús, esta María, María de Betania, se fascina con la sabiduría que frase tras frase, parábola tras parábola, Cristo va regalando en ese auditorio privilegiado. Parece que la que más está colaborando, está trabajando, es Marta. Y parece que la que tiene una situación más cómoda es María. Pero Cristo elogia a María y hace una pequeña corrección, cariñosa corrección, a Marta. Esto es lo que debemos tratar de entender. Y me parece que la manera más bella de entenderlo, es darnos cuenta que estas dos mujeres, cada una a su manera, estaba ofreciéndole hospedaje a Cristo. Y quizás debemos entender este pasaje del Evangelio en términos de una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es el hospedaje que Cristo quiere? Porque hospedar el cuerpo de Cristo, con el agua que refresca su sed, con el alimento que calma su hambre, y con el reposo que da descanso a su cuerpo, todo eso está muy bien. Pero parece que Cristo quiere llegar a nosotros de una manera más profunda. Es lo que está sugerido en el capítulo tercero del libro del Apocalipsis. Dice allá, estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esas palabras del Apocalipsis nos hablan de hospedaje, nos hablan de un peregrino que quiere hospedarse. Pero, según la palabra del Apocalipsis, lo que busca este peregrino es sobre todo ese lugar, ese lugar profundo de nuestro ser, que es el corazón. Ciertamente Cristo estaba agradecido, ni más faltaba, estaba agradecido por el agua, por la comida, por el descanso, pero parece que su verdadero descanso, su verdadero lugar de refrigerio, está más adentro de nosotros. Y eso parece que es lo que le está dando María. Cuando nosotros abrimos nuestros oídos a su palabra, cuando nosotros recibimos su enseñanza, es como si estuviéramos abriendo la puerta y estuviéramos extendiendo el tapete más elegante y le estuviéramos dando el sitio de honor, el que le corresponde en nuestra casa. Y eso es lo que Cristo quiere. Eso es lo que Él quiere recibir. Ese es el sitio que Él no quiere perder. Porque en ese sitio, es decir, en el corazón nuestro, es donde realmente se encuentra el trono que le pertenece. Ahí, en la intimidad de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestras decisiones, ha de estar el trono de Cristo y ha de estar Cristo en su trono. Y si Él está ahí, esa es su mayor alegría. Entonces, sigamos el ejemplo de María de Betania, abriendo así las puertas, acogiéndolo y diciéndole, este es tu sitio, tú eres el Rey, tú eres el Señor de mi vida. Amén. 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 Amén.